Equipo, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo un poco distinto, un poco nuevo, la verdad, quería probar un nuevo formato y os voy a estar explicando básicamente mi paso por la RBCS, muchos me habéis conocido desde hace poquito quizás o quizás me habéis conocido por nene o no sé, no todo el mundo sabe que yo soy pro player bueno, al día de hoy estoy medio retirado, pero aún no estoy retirado del todo porque aún no sé qué voy a hacer con mi vida pero básicamente pues os vengo a este vídeo a explicar un poquito mi paso por la RBCS enseñando algunas cositas que he conseguido y sobre todo pues un regional en concreto que fue el que me marcó a mí con diferencia creo que somos la final más larga de toda Europa prácticamente, un rocket reset espectacular que nos metieron, perdimos, spoiler pero bueno, voy a estar hablando, voy a estar explicando mientras vais a ver pues cositas de fondo, voy a estar enseñando cosas vais a ver pues un poquito también de gameplay de la RBCS de ese momento, estamos hablando pues de 2021 si no me equivoco así que bueno, espero que os guste este tipo de vídeo, así sabéis un poco más de mí, de mi carrera profesional de rocket y vamos a ello chicos, antes de empezar con el vídeo quería agradeceros una barbaridad, tanto el cariño que me estáis dando los vídeos de YouTube como los streams en Twitch, así que está siendo increíble y para agradeceroslo voy a estar haciendo un sorteo de 50€ en tarjetas de Steam, Playstation, de Amazon, la que dejáis vosotros tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en YouTube y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch que estamos a puntísimo de llegar, a ver si hoy llegamos para participar es tan simple como suscribiros, darle a like y comentar y también añadir que si eres suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla, tenéis el doble de posibilidades de que os toque recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita y ven mis vídeos y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del vídeo bueno, el regional en concreto que voy a ponerme a hablar va a ser un regional que finalmente terminamos segundos yo he sido subcampeón de Europa dos veces y vamos a hablar pues en uno de ellos que quedamos pues subcampeones fue en 2021, yo bueno, he jugado para varios equipos, Giants, Guild, Carmine Corp, sí, yo estoy en Carmine Corp Español, Resolve, he estado en varios pero justo en ese regional pues yo estaba en Vodafone Giants el equipo español que es ahora Giants X, pues yo estaba en ese club junto a Samue que algunos lo conoceréis ya porque es amigo mío tal e Itachi que es el jugador actual pues que está en Gentlemates mi paso por la RBCS de esta temporada, RBCS X, pues estuvimos en todos regionales estuvimos haciendo top altos todo el rato, estuvimos en todas majors también lo que pasa es que en ese momento pues había COVID y no hubo presenciales como tal pues como sabéis había el confinamiento y todo eso pero bueno, básicamente éramos equipo top 4 de Europa veníamos dominando prácticamente todo de split haciendo un top 4 mínimo y pues nos plantamos en la final del winner bracket contra BDS como estaréis viendo ahora en pantalla algunos clips y algunas cosas habiendo ganado pues a Vitality, ya un equipo que era Wu que justo ese había ganado a Team Liquid que también era un contendiente bastante potente BDS era nuestro Nemesis, la verdad BDS nos ha ganado prácticamente todas veces BDS Prime, quizá vosotros no lo conoceréis era de equipo de Marvy 8 Monkey Bunny Extra ese equipo dominó Europa durante dos años prácticamente, año y medio era un equipo que no tenía casi nunca fallos, jugaban súper sólidos y bueno, nosotros hacíamos lo que podíamos y pues era nuestro Nemesis y nos enfrentamos a ellos pues en la final del winner bracket por aquí estaréis viendo el bracket este era el bracket, a nosotros Vodafone Giants a un bracket de doble eliminación pues con 2 de bracket y winner bracket y como veis pues ganamos a Vitality, ganamos a Wu y nos enfrentamos a nuestro Nemesis a BDS aquí la verdad que fue creo que de las pocas veces que hemos ganado a BDS en la RBCS porque antes de la RBCS había dos torneos los regionales y los de Grit y en los regionales creo que era una lo hemos ganado una o dos veces y esta fue la primera de todas creo que ganamos a BDS y la verdad yo lo recuerdo pues diciendo hostia tío, por fin podremos ser campeones de Europa o sea veníamos a hacer muchos top 4, muchos top 2, muchos top 8, top 4, top 6 incluso top 3 porque aquí también se podía hacer top 3 y veníamos muy motivados, ganamos a BDS la verdad, Samus ha sacado la polla si no me equivoco en esa serie yo ahora no me acuerdo muy bien lo vais a ir viendo ahora mientras yo hablo pero como siempre BDS siempre llama dos veces así que bueno, les mandamos a Luzer Bracket BDS se folló a Dignitas que en ese momento pues Dignitas si no me equivoco era Bioden Panda y Ereus y Aparelli Jack o sea no es para nada mal equipo y Vitality pues era Felipe Keido Pialza por cierto pues nos tocó pues jugar contra BDS en la gran final en la cual había la opción de Bracket Reset ¿qué significa eso? básicamente pues para ganar el torneo BDS nos tenía que ganar dos mejores de 7 y nosotros solo teníamos que ganar uno ¿qué pasa? que si nos ganaban el primero teníamos que jugar, se repetía el mejor de 7 de nuevo ¿y qué pasó? pues como veis aquí hay una L y una W nos metieron Bracket Reset como estáis viendo todos los partidos hubo 8 prórrogas 8 prórrogas y 13 partidos o sea, es de las finales más largas que ha pasado yo estaba a un gol a un gol de ser campeón de Europa me ganaron 4-3 en el primer mejor de 7 séptimo partido overtime como veis aquí este sería el séptimo y en el segundo Bracket en el segundo veo 7 no me dieron un 4-2 4-2 como veis prácticamente todo prórrogas así que bueno es la final del día de hoy si no me equivoco quizá me equivoco más larga de la historia de un regional Bracket Reset 4-3 8 prórrogas 4-2 o sea, de las más largas y sinceramente fue la derrota que más me doyó con diferencia la verdad con muchísima diferencia pues porque coño estás a un gol de ser campeón de Europa les has ganado en el winner bracket llegas a la gran final y te hacen un Bracket Reset para que os imaginéis el nivelazo que tenía BDS BDS Prime para mí es de los mejores equipos de la historia y bueno fue yo de verdad creo que es el único torneo que he llorado de perder imaginaros lo que me debió perder eso pero bueno subcampeón de Europa luego hubo otra final que si queréis podemos hablar bueno ahora vamos a hablar también de esa final también que fue si no me equivoco antes de cambiar a Itachi por Tox o sea, acaban de cambiar a Tox por Itachi es decir un regional que ya habíamos pasado pero este fue un regional pues que me dovió muchísimo perder como mientras estoy explicando pues vais a estar viendo partida por ejemplo clips del regional y yo creo que que bueno muy poca gente sabe que yo he sido subcampeón de Europa o sea, donde están ahora Batira, Zen todo no sé qué yo he jugado contra Zen en torneo yo he jugado contra Batira he jugado contra todos ellos he jugado contra todos ellos lo que pasa pues que yo mentalmente soy muy débil por así decirlo pues me pasaron cosas y pues fui bajando pero quizá vuelva a competir y quizá vuelva a subir pero yo he estado en lo más alto de muy pocos jugadores de España que han llegado o sea os puedo contar con los dedos de las manos tops 4 de Europa Atomic, VK, Demenza Samu, Marvy8, CRR, Dorito y Stizi creo que ahora se ha hecho un top 4 también creo que ningún equipo ningún jugador español más se ha hecho un top 4 o más pero creo que todos que he dicho quizá me dejo alguno español pero creo que estos son todos los que han conseguido un top 4 pero de Europa y por no hablar de top 2 top 2 aún menos pero bueno vamos a hablar de Siguiente Regional y pues el objetivo de este vídeo es pues que me conozcáis un poquito más y también pues decirme si queréis que analice partidas de cómo se juega en 2021 a nivel profesional porque obviamente el juego avanzado pero sigue siendo el Rocket League es decir no es que fuéramos paraplégicos jugando pero ha pasado un tiempo y la gente mejora mecánicamente obviamente mira Zen mira Batira aquí marcan un Siker impensable ahora mira el Travis se marcó uno ahora hace nada contra o sea con BDS si queréis que me analice a partidas de cuando estaba yo en el RBCS pues dejadme en los comentarios y me pondré a ello pues ahora os vengo a hablar como os he comentado antes pues de que yo he sido dos veces subcampeón de Europa he estado en dos finales de Regional en muchos más tops 4 top 8 y todo eso pero finales he llegado a dos de Regional porque ha habido muchos otros torneos que también he llegado a Final pero no eran RBCS como tal y también he ganado algunos obviamente pues esto fue en finales de 2020 fue la primera final que llegamos en este caso éramos Vodafone Giants también también estaba con Samu pero el tercero no era Itachi sino que era Tox que es el jugador actual de Magnífico que de hecho ahora está también en el top alto por así decirlo como cada speed tenía su formato en este era el primer speed y había un formato subizo como veis por aquí y al final pues un bracket simple de mejor de 5 dos cuartos de final mejor de 7 y gran final la verdad esta final fue bastante humillante no te voy a engañar la verdad es que jugamos muy mal la final BDS estaba en su máximo esplendor y nosotros éramos un equipo relativamente nuevo porque era de los primeros regionales que jugábamos ellos ya venían de haber estado en torneos super tochos y nosotros éramos como dos emergentes por así decirlo pero bueno bajo todo pronóstico ganamos al Barça que si no me equivoco el Barça era Divo, Ronac e Itachi o sea era equipazo por el momento 3 a 1 muy sólidos Top Dogs le metimos un 4 a 1 la gente no se esperaba para nada que ganásemos nosotros porque éramos como los como los nuevos y también la gente pues se esperaba un Vitality BDS en la final pero simplemente tuvimos suerte y Vitality pues cayó en el mismo dado del bracket que BDS pero jugamos contra Top Dogs Top Dogs era un equipo muy top como de su propio nombre indica y eran Flame Casio y Archie vosotros quizás solo conoceréis a Archie que es el que juega actualmente y está en Oxygen pero Flame y Casio eran jugadorazos que a día de hoy uno es el coach de BDS y el otro es el coach de un equipo que se llama 100% que también es un equipo bastante bueno lo que pasa que este split pues no ha hecho mucho los dos están retirados entonces pues aquí ganamos 4 a 1 a Top Dogs bajo todo pronóstico y finalmente pues nos encontramos contra nuestro Nemesis que no habíamos ganado ni una puta serie contra ellos y efectivamente la final no iba a ser distinta sí que es verdad que yo la recuerdo muy humillante por los dos últimos partidos pero sí que es verdad que los primeros partidos fueron prórroga y fueron bastante guardados pero yo recuerdo jugar esa final bajo mi punto de vista como equipo individualmente bastante mal sí que es verdad que en ese momento si no me equivoco no había ni pausas no podías pedir tiempo muerto yo creo que a día de hoy hubiera sido de mucha ayuda perder esos dos partidos de prórroga y pedir pausa pero bueno simplemente pues después fueron superior a nosotros y nos terminaron ganando así que bueno ¿por qué hago este vídeo? aquí explicando hablando mientras veis cosas pues para que me conozcáis un poquito más de toda mi trayectoria yo he sido subcampeón de Europa dos veces no he ganado en un campeonato regional de Europa he ganado torneos top de Europa gané el Weplay gané The Grits gané ¿cómo se llamaba? el Monaco Show no sé cómo se llamaba he ganado unos cuantos la verdad tengo una trayectoria bastante larga me compité en el 2015 y pues me hacía ilusión pues explicaros un poquito aunque sea un poquito a menos los subcampeonatos de Europa he sido campeón de España también muchas veces muchísimas que también ahí puedo sacar vídeo de eso incluso en YouTube tenéis algunos seguro de cuando he jugado con Ray y Torres pero esos son torneos ya que no eran tan potentes como los que eran antes antes eran torneos mucho más vastos que estaba el Español estaba el Barça estaban todos clubes así guapos y ahí pues también conseguimos el campeonato español si queréis que haga vídeos de este estilo que ha sido así muy resumido y yo hablando mientras veis gameplay y escucháis musiquita de fondo así a tope queréis que analice o que haga simplemente explique como he hecho ahora o analice gameplay de mis partidos de RLCS me lo dejáis en los comentarios me hace ilusión hacer este vídeo no sé si va a tener apoyo quería probar algo nuevo y ya está pues poquito más que añadir la verdad si queréis saber un poco más de mí de mi trayectoria de Rocket y todo lo que he conseguido y todo lo que creo que puedo llegar a conseguir sea como jugador como entrenador ya veremos en un futuro pues dejadme en los comentarios dadle like suscribiros recuerda que hay un sorteo activo participad y poquito más que añadir nos vemos en la próxima chavales ¡Gracias! ¡Gracias!